Jajajaja, como voy a llenar No sé que estás a ti, ¿por qué no estás me ves? Me lo echas de lucho, ¿por qué no lo ves? La noche en la playa, no me dejas llamarte Ah, ya hasta que a los jóvenes no apriegue Comunitas a la lucha, a los precios en la playa Comunitas a la lluvia será que no me amas Comunitas a la lucha, a los precios en la playa Comunitas a la lluvia será que no me amas Y no buscas todas esas cruzas y no siento tus pali bring Ya no eres lo mismo que yo a tu vez La noche en la playa me dedicas con sangre Algo entre nosotros no va bien No puse a la noche, no puse a la playa No puse a la lluvia, será que no me amas No puse a la noche, no puse a la playa No puse a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Oh, 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 yeah La noche en la playa me dedicas con la lluvia Y será que no me amas La noche en la playa me dedicas con la lluvia Y será que no me amas No puse a la playa me dedicas con la lluvia Y será que no me amas Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!